Este es el avance que tiene la escultura del pionero Alexander Skosh, quien era el dueño del refugio de Aves Los Cusingos, ubicado en Quisarrá. La obra ya lleva un 70% y tendrá la imagen del ornitólogo, así como también algunas partes que resaltan el trabajo que hacía. Esta es una de las cuatro que se esperan concretar en una primera etapa y está a cargo del artista generaleño Gibran Tabash. Las otras serían la de Orotea Mora, más conocida como la Mujer Correo, el ambientalista Isaias Retana Arias, quien su nombre hasta lo lleva al Colegio Técnico Profesional de Pedregoso por su gran aporte al medio ambiente, y finalmente el educador Humberto Gamboa por su destacada labor. Este es un proyecto de la Comisión Especial de Turismo que pertenece a la Asociación Reactivación de Pérez Celedón. Ahorita creo que la que tenemos mide como unos dos metros, pero además va montada en otra base firme, de manera que van a ser bastante altas. El trabajo ha sido muy arduo, tenemos ya casi dos años de estar en esta campaña. Además de esto, el trabajo que conlleva cada escultura, pues tiene su retito, ¿verdad? Entonces, como te decía, ahorita se está terminando don Alexander, se pretende que aquí a unos dos meses ya esté totalmente terminada también la doña Orotea. Para este año probablemente podamos tener unas tres colocadas. Esa es la meta, ¿verdad? Creo que sí lo vamos a lograr. La iniciativa tiene que estar acompañada por una agrupación que se encargue de proteger la escultura, una vez de que se defina la ubicación de cada una. Este trabajo no es solo buscar los recursos para las esculturas, es buscar alianzas con asociaciones, con grupos organizados, con la comunidad, porque donde cada una de ellas va a ir colocada debe ser bien apreciada, de manera que debe haber una asociación o un grupo de gente organizado que se haga cargo del mantenimiento de estas esculturas y que también hay que buscar el lugar idóneo, ¿verdad? Entonces, estamos en esos tres aspectos. Viene a fortalecer el turismo el cantón para que los visitantes conozcan más sobre la historia. Entonces, un proyecto que viene también a fortalecer la parte de turismo de la Asociación Pro Reactivación de Pérez Celedón, pero que también entonces a Pro Cultura se suma a este proyecto haciendo este aporte. Estamos trabajando las dos asociaciones juntas en este proyecto. Los que ya fueron elegidos son personas quienes destacaron en su momento. Esa es la idea, porque tenemos mucha riqueza histórica, Carmen. Cuando las personas a mí me preguntan, ¿qué identifica Pérez Celedón? Sarcero tiene su parque y empiezan a nombrarme qué hay en cada lugar que lo destaca. Le digo, nosotros tenemos el pueblo, los personajes importantes que en cada una de las áreas han aportado para que seamos el pueblo progresista que somos. Entonces, ¿qué más riqueza queremos? ¿Qué más identidad de un pueblo luchador? Un pueblo que sale adelante. Tenemos historia rica, tenemos personajes que deben ser resaltados ahora, pero que también nuestra idea es que las nuevas generaciones se motiven de ver el trabajo que hicieron estas personas en el pasado y que todavía su legado sigue vigente. Entonces, la idea es que las nuevas generaciones se motiven y digan, nosotros también queremos hacer nuestro aporte. Su legado nos inspira, bajo este nombre es que se desarrolla la campaña para recaudar fondos para la construcción de las cuatro esculturas de pioneros del Cantón. ¡Gracias!